¿Cómo? ¿Pueden parar las grabaciones? Le comento, es un centro privado abierto para el público. Lo que coincide, si ustedes van a hacer las grabaciones, tienen que pedir la autorización al mall. No tenés idea, después que nos vamos. Por eso lo estoy diciendo. Por eso me acerqué, dicen. No hay ningún problema. Nos vamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Es porque soy moreno.